Hola, hola, muy buenas noches de viernes de cuaresma. Voy a hacer un mono, vamos a decir un mono a beneficio de una persona que le voy a desbloquear el amor. Por eso el mono es rosa y ya tiene aquí el hechizo y la fotografía de la persona, aquí está, para ayudarlo a que tenga amor, amor verdadero. ¿Cómo es esto? Pues es que se bloquea la persona, pues hay muchas razones que se bloquean las personas y entonces necesitamos abrirle caminos para que venga el verdadero amor o que él sienta amor, es un hombre esta persona que necesita de mi ayuda. Voy a usar estos vasitos para mezclar todos los ingredientes para que sea uniforme el preparado, porque si le voy poniendo poco a poco, pues no le va a quedar en, no le va a quedar en todo el monito lo que se necesita. Es que no se me corta porque trae muy poca pila el teléfono. Es que mi hijo me agarra el cargador de ese teléfono. Ese teléfono era de él, cuando murió mi difunto marido, nos hicimos bolas con los teléfonos y ahora yo uso este. Madre selva le voy a poner para que tenga amor verdadero, amor propio y deseo de otras personas. Le voy a poner también menta para que haya buena suerte en el amor. La menta sirve para muchas cosas, pero en este caso le voy a poner menta para que tenga buena suerte. Vamos a ponerle anís para que haya mucho amor, mucho, mucho amor. Y otro poquito de anís. Hay una hierba que tengo yo aquí. Ay que me encanta, que me encanta de verdad. Este es estragón. Un poquito de estragón. Un poquito, no mucho. Le voy a poner... Un poco de manzanilla. Fui al gimnasio porque fui al gimnasio también. Tengo que estar saludable para poder ayudarles. Esto es lavanda. Esta es lavanda. No me equivoco es lavanda. Necesitamos más lavanda porque ya se está acabando la lavanda. Ah, pues la misma al gimnasio. Sí. Necesito ponerle... ¿Qué es esto? Ah, ok. El gimnasio estrellado, pero el gimnasio estrellado, pero el gimnasio que le puse el molido. Mirto. El mirto le va a ayudar a esta persona a abrirse los caminos y que esté, pero muy, muy fregón en todo lo que él quiera con cuestiones de amor. Y que quede claro. Le voy a poner también mugabilia. Desecha, por supuesto. Tenía ya un frasco y ya con mugabilia deshecha, pero... No la encuentro. Necesito... En un encuentro... Esta me encanta. Trabajar con... Diente de león. Este diente de león me lo traje del rancho. Fui al rancho y le dije a mis... Dice la gente, es mi santo padre. No, pues no es mala persona. Pues tampoco es un santo. Pero le dije, ¿sabes qué? Padre mío, necesito una hierba que se llama diente de león. Aquí en el rancho hay mucha. Y que me la empiezo a cortar y que... Mira, traigo todo lo que encontré de hierbas de este... De diente de león. Le voy a poner hierbas finas. También. Hoy amanecí porque muy ganoso de hacer trabajos. Mi canela. Porque la canela pues nos va a dar el amor. Hoy mi teléfono es gracias a la Santísima. Suena y suena y suena y suena. Mejorarla para que mejore toda la relación que pueda tener. Porque esta persona me habla y me dice... Andaba con una persona y luego ya no. Y luego me dejan y... Digo, pues es un bloqueo. Estoy bloqueado en el amor. Sí, pero ¿cómo lo quito? Bueno, pues... Para eso estoy yo. Por ayudarte a quitarlo. Coco rayado. Poquito porque no es... Esto no es cuestión de suerte. Es cuestión... Es distinto. Vamos a ponerle azúcar glas. Las veladoras que le voy a poner son veladoras de miel. Sí. Las voy a preparar y les voy a poner azúcar. Chocolate. Y le voy a poner esta. Ah, azúcar, por supuesto. Pero aquí tengo... Jasmine. El jazmín. Ups. El jazmín. ¿Qué les digo? Que es buenísimo el jazmín. Para este tipo de... Ah, le voy a poner hierbabuena también. Este tipo de ritual. Vamos a poner hierbabuena. Y quisiera ponerle... No. Azúcar, pero... No sé, a ver. No sé. Vamos a ponerle... Primero que nada, al... Aquí, aquí. Vamos a ponerle... Ven a mí. Y voy a empezar esto. Ya se me hizo como que mucho. A ver si puedo... Mezclarlo. Porque era el punto mezclarlo. No sé, no sé que lo voy a poder. Se me va a tirar. Es que lo puse mucho. Ahí me dicen que por qué uso los frascos tan pequeños, los monitos tan pequeños. Porque... Al momento de que lo voy a enterrar, no puede ser tan grande los pozos. Porque luego me los desentierran. Por eso uso los frascos tan pequeños, los monitos chiquitos. Pero yo los hago y no ven a pensar que son de los comprados. Que también tengo comprados. Hay momentos de la vida que ya no quiero coser o pegar con silicón. Y es puramente lo mismo. Vamos a desbloquear a esta persona. Ok. Necesito un plato. Ok. Ok. Voy a empezar a rellenarlo esto, ¿no? Voy a rellenarlo con la mano. Es lo más tedioso. El armar. Mucha gente... Es que yo voy y te ayudo. Ya cuando están aquí en este lugar donde estoy yo, ya... Ya me esclasé. Pues sí que querían. Ustedes piensan que... Que porque el video dura 10 minutos, el trabajo dura 10 minutos. Hombre, ya se estuvo velando y virtualizando. Ahorita hice un trabajo que ya está en YouTube de una pata de cerdo que... Que estuve que... Que tuve que echar a perder por semanas. Y me dice la señora la que me encarga el trabajo. Es que todavía no se muere. No. Es que no sé. O sea, tengo que primero... Ay, perdón. Tengo que hacer que se... Que se pudra todo primero. O sea, no es de que... Ya me lo encargo. Ahorita lo hago. O sea, son... Es un procedimiento. Pero de que se los hago, se los hago. Pero obviamente... Ahorita que está... Ahorita salí. Dije, ah... Bueno, tome un guante. Está menguando la luna. O sea, el niño está llorando. Va a haber guerras. Digo a mi hijo. Aprende las frases de la luna y su significado. Cuando menguó a la luna es porque va a haber muchas catástrofes y calamidades. Menguó el 25 de diciembre. Y le dije, este año va a ser bueno para algunos, pero definitivamente va a haber muchas guerras. Va a haber muchas penumbras. Calamidades. Le dije, yo hice la palabra calamidades. Y... Y... No me equivoqué. Ahorita todo lo que se está viendo en las noticias es que todo lo que hay... Pero te das cuenta. Son las calamidades y penurias. Las penumbras que nos anunciaba el helado. Cuando menguó el día que nació Jesucristo. Todo eso tiene mucho que ver. La luna antes, nuestros antepasados, los mayores, decían Juan Diego. Ellos sabían lo que iba a pasar por medio de la luna. Y yo pues me quedé con eso. A mí me enseñaron... Ay, no voy a romper el escrito. Se me costó un huevo y la mitad de la otra se había escrito. Se me perdía el nombre y luego... Huele muy rico. Voy a... Pausar tantito. No puedo pausar. A ver.